¡Ah! ¡Sus! ¿Vas a quedar ella? ¡No no! ¡Sí, amor! ¿Qué pasa ahí? ¡Ya tengo notas! ¡Vamos a cuando me vas a dormir mi gente otra vez! ¡Hm! ¿Hm? ¿Qué es lo que está pasando? Se van mis huevitos, se van mis taleguitas. Hay que trabajar en tu pizza rápido ya para que, vamos, yo voy a ir contigo otra vez. Hay que ver la gana, también está grande, miren, es cool, Dios me lo cuide bastante, Dios me lo cuide. Me lo cuide, mis hijos. Me lo cuide, mis hijos. Papá, no sabe nada, tiene su mente inocente. I love you, my daddy. I love you. What are you watching? What is it? Fire! What? I'm going to hide the fire. Oh. Bye.